Una macro encuesta que ha confirmado la irrelevancia de digitales ultras como The Objective o El Debate. Todos aquí conocéis los panfletos The Objective o El Debate y también Voz Populi, medios muy bien financiados, financiados con millones, con mucha plantilla, mucho personal y que objetivamente hablando tienen un impacto en redes bastante grande. Sobre todo yo creo que tanto The Objective como El Debate siempre te cuelan tweets virales, noticias virales, portadas en MNM, etcétera, etcétera. Es decir, tienen un impacto digital que a primera vista parece muy grande, pese a que son muy nuevos. La mayoría aparecen sobre 2021, bueno, Populi más anterior, pero los otros son bastante más modernos. ¿Qué ocurre con esto? Que quizás este impacto digital está sobredimensionado para el impacto real que se tiene. ¿Por qué decimos esto? Porque el CIS ha hecho el estudio sobre la audiencia de medios de comunicación número 3421, donde preguntaba por los medios. Y ahora pregunta, ¿y qué periódico o periódico suele usted leer habitualmente para informarse? ¿Sabéis cuántas veces salía nombrado The Objective o El Debate? Bueno, id pensándoslo y luego lo pregunto. Pero increíblemente poco. La gente no sabe decir The Objective. ¿De qué? Nada, el chat. La gente no sabe decir The Objective. Tal cual. The Objective, ¿no? De Objective. Es cierto. Recuerda que en castellano puedes pronunciar las cosas en tu idioma y también está bien. Puedes decir The Objective. De Objective. Oye, ¿tú lees The Objective? ¿Tú lees The Objective? Estaría guapísimo. Vamos a llamarla así a partir de ahora, por favor. No, pero los cabrones estos siempre están haciendo bromas con los nombres de los periódicos así más progres, ¿no? Claro. Que si Lo País, Lo Diario, cómo era, Televisión Española, cómo era. Lo País me encanta porque yo digo, joder, si El País es un medio que tiene una influencia enorme. O sea, tengo que llegar a mucha gente, ellos, Lo País, Lo País. Y es el periódico más leído y que más lee la gente. El 25% de la gente entrevistada y la entrevista es gigantesca, ¿eh? O sea, son 27.000 personas que estadísticamente hablando, eso es una locura, me muestro. Infusión nos dice, la extrema derecha sobredimensionada por el algoritmo y la prensa me pincha si no sangro. Efectivamente. Y además están más hinchados. Sí, pues bueno, el debate lo han relanzado hace poco. Es decir, el debate, pues si a lo mejor existía hace 200 años, pero no... Es de la asociación de propagandistas, ¿no? Católicos, sí. Católicos, sí, sí. ¿Hasta qué punto llega el dinero y tal para intentar cambiar la sociedad, no? Un hombre con una macroencuesta confirma la irrelevancia de digitales ultras como The Objective o El Debate. Todos conocéis aquí, lamentablemente, a medios como The Objective, El Debate o Zopuli, que son medios de comunicación de la extrema derecha que han aparecido repentinamente, ¿no? En pocos años, El Debate o Zopuli tiene más, es cierto. Los dos son bastante nuevos y han conseguido bastante fama, ¿no? Acumulan muchas visitas en sus páginas web, teóricamente, según lo que nos dicen. Tiene un impacto bastante grande en redes sociales, ¿no? Siempre consiguen, pues, un tuit viral o noticias virales que se comparten mucho y tal. Entonces, podría parecer que objetivamente les va bien. Pero, ¿cuánto afecta esto al mundo real? Pues, esta es la pregunta que le he hecho antes a la gente. Creo que algunos de aquí no han oído. Y la cuestión aquí es que una encuesta, una macroencuesta del CIS, el Estudio sobre Audiencia de Medios de Comunicación, número 3421, ha hecho preguntas a nada más ni nada menos que 27.000 personas. Para que os sepáis, esto es una muestra descomunal. Es una muestra enorme. Con una muestra de unos pocos cientos, si la haces, si divides bien a la población, se supone que te vale el mismo resultado con 350 personas que con 100.000. Porque supone que alcanzas todos los campos de la población. Es verdad que cuanto más muestra uses, generalmente, pues, van a ser un poco más exactos. Pero, vamos, que no te vale la pena por el nivel de exactitud que vas a tener a cambio del esfuerzo. Pero, entonces, pues, bueno, 22.000, 27.000 es mucho. Y aquí se le hizo una pregunta a los entrevistados, una de ellas, que es, ¿y qué periódicos o periódicos suele usted leer habitualmente para informarse? Algunos sin leer, podría, porque Adrián lo está mostrando en pantalla, podría decir cuánta gente respondió al tema. En plan de, ¿cuánta gente lo nombró o tal? Les hicieron la pregunta, ojo, repito, a 27.000 personas, ¿eh? ¿Y qué periódico o periódicos suele usted leer habitualmente para informarse? ¿Cuántos nombraron al debate de Objective o Voz Populi? ¿A quién nombró al descubierto? No somos un medio de comunicación, Adrián. Ya, ya, pero yo qué sé, igual alguien lo puso. Hubiera estado guapísimo. Estaba guapísimo. Bueno, si nadie se atreve, mi frecuencia, un total de cero personas. Cero de 27.000, ¿vale? Es decir, el sistema, además, no tenía unos medios planificados, es decir, no había una lista de medios, sino que la gente tenía que responder libremente. Y había una lista gigantesca. Es decir, aquí en la imagen que os enseña a Adrián podéis ver unos cuantos, pero es una lista realmente enorme de, a lo mejor, no sé, 50, 60, 80 medios, muy variados, ¿no? Empieza por arriba, por el país, que es la persona que más impacto logra tener, con nada menos que un 25% de los entrevistados, lo que es una locura. Seguido luego del mundo, del ABC, de la vanguardia, del diario, de la razón, el confidencial. El adelanto de Salamanca. Etcétera. Me sorprende también, OK, diario, lo poco que logra, ¿eh? Pese a su... ¿Qué diario, dónde estaba? Está con... Es que tú no lo puedes ver, pero está como el 9. Pone 1,7. ¿Está en la lista completa, en algún sitio? Sí, la estoy viendo yo. Está en el link, en el link sobre estudio, sobre audiencia de medios de comunicación. Vale, ahí si bajas un poco, ¿vale? Como os he comentado, la pregunta es, ¿y qué periódico o periódico suele usted leer habitualmente para informarse? La verdad es que luego también te salen muchos medios, están especialmente medios muy grandes y muy conocidos, el español, el público de Cataluña, OK, diario, 20 minutos, público... Es sorprendente cómo los... El país es el mejor, el diario que me sale muy bien, cosa que yo ya en tu día, porque yo digo, yo juraría que el diario lo lee mucha gente y tiene mucho impacto, pero yo a veces me he preguntado, digo, a lo mejor es un poco mi burbuja, ¿sabes? Pero no, efectivamente está el quinto, ¿no? De los que la gente lee diariamente, y es que es normal. Vale, ahí sale. Y luego tienen un montón... El diario está por encima de la razón. Sí. Es que lees la razón, hostias. Y público por encima de aquí diario, hostias. Mira qué público es panfleto, ¿eh? Sí. Bueno, tengo mis dudas, pero sí me tiene... Está claramente sesgado, ¿no? Pero, yo qué sé, tiene informaciones que están, desde cuando, muy bien. Y que se lo dan ellos. Porque, claro, nadie más las da. La nueva España. He dicho, a mí público sí que me gusta, pero entiendo, pues bueno, que tiene un sesgo que también, te digo, no me parece mal porque el resto lo tienen abiertamente, solamente que se calla la boca. No, yo no lo tengo. Joder, macho. Ya, pero yo les he pillado ya con un par de meteduras así de pata. Pero bueno. Sí. Sí, pero bueno, sin más. Bueno, ¿y eso? El progreso, nadie mía. El progreso. Que salen un montón, un montón de medios. Además, medios muy pequeñitos, ¿no? Y muy regionales. Claro, la gente, pues si te pillan que eres de un sitio, a lo mejor te da por leer ese. La opinión de Málaga, te dio Chidona... ¿La Gaceta de la Iberosfera está por ahí? Está la Gaceta, y no Ale ni Peter. Bueno, o sea, no la usa por informarse ni Peter, ¿vale? Aún así, aún así, más que estos medios. Es decir, tiene más fidelidad, ¿sabes? Lo cual, o sea, es que no sé quién puede leer La Gaceta como medio informativo. Es que la Gaceta supera, o sea, todos los diarios que superan La Gaceta son regionales. Claro, sí, sí. Ya no regionales, son locales. Diario de Jaé. Sí, son locales grandotes, son provinciales. Sí, sí, sí. Si os dais cuenta, y bajáis abajo, hay periódicos que tienen un 0% en todo. ¿Qué significa eso? Porque dices, vale, a lo mejor es que la gente los ha nombrado tan pocas veces, ¿no? Que no salen, pero realmente sí que hay alguien que los ha nombrado. Pues no. Si alguien te ha nombrado, por el redondeo, por el sistema este que han hecho decimal y tal, si alguien te ha nombrado al menos una vez, te tienen que poner un 0, por mierdas estadísticas. Eso significa que ni salen. Nadie los ha nombrado. ¿Vale? Han nombrado al diario y es Abadei, una persona, pero no a The Objective. Entonces, ¿qué puede estar pasando aquí? Esa es la pregunta. ¿De qué hablamos? Se basa en diarios, no en cualquier medio. No, también se basa en medios digitales, ¿eh? Vale todo. El diario, de hecho, por ejemplo, el de .es, es digital. El tema es un poco ese, ¿no? ¿Qué puede estar pasando aquí con el tema? Para que la categoría sea un 0. Bueno, es una pregunta. Una por un lado es si estos medios están sobre representados. Como tienen mucho impacto en redes, pues tú te crees que tienen, que efectivamente la gente los usa, pero a lo mejor la gente no tiene un valor informativo, ¿no? De hecho, yo creo que son medios muy sesgados ideológicamente y que te pueden gustar y eres de esa ideología, pero que tú no os uses en tu día a día. Es decir, que tú no te entres al Objective para informarte, sino que leas los titulares clickbait que van de eso. Realmente estos medios van muy bien porque, de repente, pues lo petan con una noticia. ¿Aparecen también cadenas de televisión? Sí, pero eso en otra categoría, creo. Pero ya no sé. Es que hace muchas preguntas. Me preguntáis, ¿Juan Frenera por si salía en carne cruda a Red de la Cafetera? Carne cruda no es un diario, ¿no? Y la cafetera tampoco. Son programas. Diario Red, sí, pero Diario Red, yo creo que no existía cuando se había hecho este estudio. Tras TV está el tito, ¿eh? Dentro de las cadenas de televisión. Estaba cuando están los... A ver, 4, 5, 6, 7, el octavo. Claro, muy lejos de los otros, ¿eh? Sí, entonces es una cosa interesante de que quizás estos medios, pues, una, no sabemos qué puede pasar. Si una, si es que no tiene valor informativo, que esto es una explicación, pero me extraña, ¿no? Porque una que funciona mucho a base de clickbait, ¿no? Entonces la gente entra, una noticia, Pedro Sánchez mata un gatito, ¿no? Y claro, cuando entra la noticia es, Pedro Sánchez ha matado un gatito de escayola al cárceler cuando estaba en el museo de tal. Pero bueno, ellos hacen su titular que tiene 3.000 retuits y que es basura informativa porque no es real lo que ha pasado, ¿no? Ojalá fuera real esa noticia. Ojalá, ojalá. ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede estar pasando que estén inflados digitalmente? Podría ser. Es decir, porque lo que sabemos es que estos medios están sobrefinanciados. Es decir, que tienen pasta por un tubo. Y pero pasta, pasta, ¿eh? Es decir, no sabéis una idea del dinero que tienen. De hecho, ya se les ha acusado a algunos, como a Voz Populi, de haber hecho una alteración digital. Hay un medidor. Porque estos medios ojos sí que tienen muchas empresas. O sea, sí que tienen millones de visitas mensualmente. Es decir, eso se supone que es real. Se supone que hay medidores y, de hecho, pues que las tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre Voz Populi hubo una incidencia en el detector GFK que se supone que era por unos datos erróneos de un trimestre. Y fue, en vez de malas prácticas, fue, no, ha habido un error. Pero, cuidado, ¿eh? No estaba muy claro. Otros minutos, pero no, no. En las radios la cadena ser barre, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo creo que hay una sobreinformación de medios de derechas. Cojones. Es que si eres de derechas, tienes todo un panorama gigantesco. Y ellos se quejan de que no tienen. Pero si eres de izquierda, de centro izquierda progresista, te vas a morir a cuatro medios. Y si quieres que los medios estén actualizados y tengas muchas noticias, tienes tres medios. No tienes ninguno más. Entonces, así está un poco la cosa, ¿no? Mucha gente utiliza Instagram para... Entonces, nada, así está el tema. Ahora va a ir un poco relacionado con lo siguiente. Es, vosotros, ¿cuántos empleados os pensáis que tiene el debate? Uno, el que hace los directos. ¿Cuántos periodistas tiene? En Joe de Sadellin dice que cinco. Siete, doce. ¿El estudio tiene cuántas canales de YouTube y plataformas? No, no os tendrá. Quince, Fumaguy, se sale de la media, dice que veinticinco. Periodistas, cero. Cuatro empleados, cero periodistas. Yo, a mí me cuesta creer que esta gente tenga a alguien contratado, la verdad. Los tendrá todos como... No lo sé, pero yo creo que los tendrá todos como freelance. Si, ¿no? En plan que tiene a diez personas a los todos al arma, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues según declaraciones de su presidente, Álvaro Nieto, el primer año en su plantilla eran... No tenía plantillas, no tenía una estructura de jefes y subjefes, como los periódicos tradicionales, sino que tenía sesenta periodistas. ¿Contratados directamente? Sesenta, bueno, sesenta trabajadores, que creo que caí todos eran periodistas. ¿Qué os parece? La de pasta... Vamos a echar el currículum ahí, cojones. La de pasta que tienen que tener para desde el día cero tener sesenta periodistas. Y el debate no tiene... Yo diría que tiene muy poco impacto, porque si me dijeras The Objective, que se le oye mucho... Claro, The Objective sí que parece que tiene una plantilla grande. Pues se supone que el debate tiene más impacto que The Objective últimamente. No sé. Sesenta en teoría. A lo mejor es un mentiroso como otra esta gente, pero es que tú les ves las fotos que tienen de sus actos y se ve la pasta de esta gente. O sea, no parece que... Porque además esta gente no es unos randoms que hacen un periódico. Esto está financiado por la selección de protagonistas católicos. De hecho, como bien nos ha dicho Mik Mik, el debate era un periódico de la SEDA de hace 100 años, que efectivamente lo levantó también, que lo financiaba la selección de protagonistas católicos. Ojo, eh. A ver si se repite la historia. Mira, te pasa una foto con el presidente y tal. Vale, que para... Y de la foto, ¿qué dices? Aquí hay pasta. Aquí hay billets. Ojito, eh. Además de eso, ahora mismo está recibiendo un montón de dinero de administraciones del PP, de Vox, de tal... Y eso. Y pese a este dineral, este es un poco el efecto que tienen los lectores. O de que no... A lo mejor también se puede explicar un poco en qué son nuevos y la gente no se asienta como un medio que lean, ¿no? Día a día. Además, imaginaos el tema de la pasta, que el debate, esto lo decía el tío, aseguraba que tenía financiación para cinco años. Es decir, que antes de empezar tenía asegurada la financiación para cinco años. Aunque el medio no ingresase un solo euro en cinco años, les daba igual porque ya tenía el dinero garantizado. Es que flipas, tío. Es que flipas, ¿eh? O sea, tenemos a esta gente que en el año uno tiene unos 60 periodistas y el dinero garantizado a cinco años. Los inútiles de 7 en el NTV con un presupuesto en año y medio de 5 millones de euros. Y nosotros sobreviviendo. Os he dicho que os afilís al descubierto porque estos son nuestros enemigos. Quiero decir, esta gente con la que combatimos culturalmente te plantan a 60 periodistas para decir sus mierdas desde el año uno. Tanto que aquí... Madre mía. Sí que ya sabéis que en el descubierto tenéis distintas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros que nos pueden ayudar a sobrevivir y a hacer un poco de cosas porque vaya tela. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos tienden en papel, no solo digital, ¿no? No, esta gente solo digital. The Objective era de la oligarquía venezolana fincada en Madrid. Sí, efectivamente. Se supone que son fortunas venezolanas. Eso es lo que más se oye. ¿Están blanqueando dinero a través del periódico? No, gente de derechas. Vamos, creo que ellos piden a ganar dinero. Pero bueno, estas son herramientas culturales. Son herramientas de propaganda. O sea, el sistema se defiende. El sistema no funciona. Sí, claro, claro. Y además esta gente yo creo que hicieron una inversión muy gorda esperando que el PP ganase y que luego se devolviese desde el Estado, ¿no? Les diría contratos muy grandes. Es una posibilidad. Claro, que el PP no haya ganado, pues les ha jodido mucho las cuentas. Pero no te preocupes que la peso da de todas las administraciones. Que ese no va a ser el problema. 60 periodistas, ¿eh? Estoy aún choqueado por los 60 periodistas. Bueno, hay más periodistas en el debate que manifestantes en Ferraz. Eso es verdad. Lo que podrían hacer mañana es Ferraz y mandar a sus periodistas. ¿Quieres tener más periodistas que nosotros suscriptores? No, no, no. Eso no. Bueno, nos dice, dice uno por aquí, o sea, es digital y tiene 60 periodistas y la página de infraestructura la lleva el cuñado o un amigo que sale de ordenadores. Es una invent que tira para atrás lo que dice el presidente. Es probable. Gente de extrema derecha. Ojo que el debate, ¿sabes por qué lo abrieron? Porque tú lees los periódicos, según son las palabras del presidente, y las cabeceras llevan la firma de la izquierda. ¿Tú qué estás diciendo? Si solo está el país, el diario y público. Ya está. No hay ninguno más, prácticamente, relativamente grande. Hostias, y este tío que pongo es la izquierda. Y quiere hacer un medio para su familia. Para las familias y para la religión. Hostias, y este tío que pongo a la izquierda.